Hola, mi nombre es Gustavo Illich. Estudio séptimo semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Americana. Y estoy en la Universidad de Tualejo Schule, Baden-Württemberg, en Alemania. En cuanto a las expectativas de mi viaje, se basan mucho en la manera de enseñar en Argentina, es muy diferente a Colombia, en aprender cómo te evalúan y todas esas cosas. Creo que cualquier estudiante en la propia carrera académica debería probarlo, al menos una volta. Convocatoria de movilidad académica 2017, segundo periodo. Los requisitos son promedio igual o superior a 4.0, no haber tenido sanciones disciplinarias, haber cursado mínimo tres semestres, válido del primero de marzo hasta el primero de abril. Podrás viajar a Argentina, Brasil, Bolivia, México, Perú y Paraguay. Mayor información acercándote a Dirección Nacional Internacionalización. Llámanos a nuestro PBX 385 1027, extensión 536, o envíanos un correo a karteaga, arroba corouniamericana.edu.co.